¡Muy buenas! Seguimos en este video de hoy que y este capítulo estoy grabando exactamente a continuación de la anterior Aprovechando que era de día Y que es de día Y vamos ahí a darle un poquito de caña Bueno, me ha surgido en escasos segundos Una pequeña infectación en esta zona de aquí Así que voy a ir para allá Voy a ir solo porque Porque quiero también venirme a esta zona de aquí ¿Vale? Vamos a pasar donde estuvimos el otro día Y le quiero venir aquí a esta zona de población Ya que dice, conecta con otros supervivientes Bueno, pues vamos a conectar en el tú a tú, ¿vale? Me voy a venir hasta aquí Ya que es un enclave de una persona solo En un principio está en modo amistoso Caz Beamont Nos dará equipo raro y valioso Siempre y cuando hagamos lo que hace falta que... Para ganárnoslo Es decir, que nos mandará alguna misióncilla Así que... Tengo lo que tengo que tener Tengo las saetas Tengo ahí para curarme un poco y demás por si lo necesito Vendaje, estamina Y el... Voy a reparar el arma, por si acaso Vamos a reparar este arma Sí, reparar Vale, por cierto Tengo escopetas Tengo... Mini-ucis Tengo... No sé si llevarme una pistola Por el hecho de que, bueno Con la pistola Para ir mejorando lo de... Tema del tiro Pero bueno, ya tendremos tiempo Vale Está reparado Mira, otro de dinamismo Ahí como gano, ahí como gano Cerramos por aquí Eh... No Vamos a echarte uno de gasofa A otro Échale... Échale uno de gasofa ahí al asunto Tenga uno de gasofa Por aquí De gasofa ¿Cuántos tengo? Dos Tengo que pasarme por alguna gasolinera A coger gasofa, eh Importantísimo Ya, ya, pues Cuando aprendéis a cerrar las puertecitas Relajadas Bueno, espera Voy a hacer una cosa Lo voy a dejar en el coche Aquí Eso es Venga Y nos vamos Me voy solo A la aventura Voy a llevarme No me voy contigo No me voy contigo Porque está súper cansado de la vida Vale Me acaba de ponerlo de cansado Con lo cual No me voy contigo Entonces vamos a hacer una cosa Eh... Vas a dejar las saetas Y esto El machete te lo quedas Te vamos a cambiar Por aquí la colega Eh... Cambiar Vale, tú descansa Venga Y tú, crack Ahí, escabullete Ahí, vete entrenando Derecha Izquierda Ahí lo tienes Lo tienes Ya estamos calientes Reparamos esto No tienes que repararlo Está a tope, ¿no? Perfecto Vale, pues no vamos a la cantidad de armas Esta era buena tiradora Lo mismo es mejor llevarle una pipa Pero bueno, vale Son estas, ¿no? Esta es la de más poder Tal Vale, esta es la otra que os digo Esta es la que hemos estado utilizando Vale, la ballesta liviana Que tiene... No, perdón La ballesta clásica es la que hemos estado usando Vale, que son las de la punta de lanza de flecha Esta es como punta de bala Entonces esta es Tiene más poder Más precisión Más control Más silencio Más rango Y esta tiene menos rango Menos poder Y precisión Andará más o menos igual, ¿no? Menos precisión también Pero dispara más rápido ¿Vale? Es la única diferencia Dispara más rápido Pero yo quiero esta Con esta Te podría cambiar la mochila Por la del otro También te lo digo Pero bueno, nos apañaremos A ver si empezamos a encontrar Mochilas mejores, tío O poder fabricarlas O lo que sea Ahora sí No me enrollo más Nos vamos Ahí estamos La gasofa y va en el coche, ¿verdad? Yo creo que sí Espera, vamos Eh, casa infectada Lo primero Venga, que vas a limpiar La casa infectada Eso para empezar Para hacia la derecha Eso es Y la tenemos allí Vale, está cerquita Por cierto De vuelta de donde estuvimos En el capítulo anterior Me he encontrado A un zombie Mucho más rápido Mucho más ligero Y esquivaba el coche No, por aquí no es Y esquivaba el coche, ¿vale? Eh, de un saetazo en la cabeza Me lo cargué Me alejé Y según venía ¡Pum! Tiro a la cabeza Precisión Precisión absoluta Ahora bien Eh, ojito Con encontrarme a esos, ¿eh? Puede ser muy peligroso ¿Dónde estoy yendo con la vida? Es por el camino de atrás Justo Es por aquí Y la casa está ahí Vale, vale, vale A ver, vamos a tomárnoslo con calma ¿Vale? A parco lejos Primero No, no, no Este que ni te toque, ¿eh? Que ni te toque ese Vale, vamos a ver Vale Más 20 de influencia Porque ha mejorado su posición Esquivamos ahí Ojo, espera que te has tumbado Ah, no Que te has cargado de una Vale Valiendo, valiendo, valiendo Carga Lo bueno de esto Es que como es silenciosa Perfectísimo Vale, nos agachamos 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 Vale, eh Hay que ver ¿Dónde te pone la zona, no? De infectados Ojo, ya no estoy infectado Ya, eran todos esos Los que nos hemos cargado La zona de infectación Hola ¿Alguien más en casa? ¿No? ¿Todo guay? ¿Todo correcto? A ver Lo voy a buscar rápido Bueno, pues hemos limpiado Uh, gasofa Perfecto Hemos limpiado Ojito como hemos limpiado ¿No? ¿Es cosa mía? ¿O ha sido una limpieza? Se has tomado la virgen No me lo esperaba Ujo, más saetas Una mochila de 8 Equipamos ¿Y esto que me lo llevo? Trajetito Vale, eso quiere decir Que llevo una mochila de 6 aquí Y me quedan dos huecos Ole Ole Una mochila de 8 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Así me gusta Encontrar mochilas de 8 Importantísimo eso Vale, hay un zombie Fuera Ya está, ¿no? Ah, no Me queda una cosa más Por investigar Ah, eso de aquí Que he visto antes Uy, que de ruido Ya, ya, ya Perfecto Venga, otra camiseta Y más de eso Escucho zombies Ojo, cuidado Uno ya entra en casa Son dos Uy, hay uno como muy rabioso, eh Vamos a salir por detrás Si abres la puerta Te reviento Venga, yo voy al de atrás Ja, ja, ja ¿Dónde está la saeta? ¿Ves? Hay a veces que puede perder la saeta Bueno, claro, es que el otro Tiene mayor probabilidad De recoger las saetas Bueno, hemos perdido una saeta Tampoco pasa nada Vamos a acabar el punto con eso Ojo Este es el puesto Y no sé cuántas saetas teníamos Sí, habríamos perdido una saeta Pero no pasa nada Subrecarga Tiro para allá Vale, cartio a tope Máximo nivel Ya podemos cambiarle ¿Está pierdiendo las saetas O es cosa mía? Pásate Ahí Vale, antes de nada Cardio Tú Ahora Aumento superior capacidad de carga No, correr Tú vas a correr Especializada en correr Tú vas a ser Vamos Maratoniana Bueno, pues Limpia la casa Nos vamos a venir Tal que aquí Y esto es Seguir toda la carretera Y en el primer cruce Que no podamos seguir de frente Hacia la derecha Ole Importantísimo Para otro lado Para otro lado, ¿no? Sí, efectivamente Así soy yo Vale Pues vamos Importante que el coche dure Solo Reventando a los Mira, aquí fue donde me cargué al Este Este que no tiene cabeza de aquí pegado Este era el chungo El que corría un montón Estaba como a salvajado Venga Cinco puntitos ¿Quién me da cinco puntitos? ¿No? Ojo ¿Esto es un atajo? No, 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 no Vaya, hombre A ver, señor ¿Puede bajarse del coche? Gracias Hace que me estrelle y rompa el coche, hombre Y hemos dicho que tenemos que cuidarlo Vale Buenísima curva Buenísima Ahí estamos Nos abrimos Tercera derecha Ras Segunda a fondo Cambia a cuarta Quinta Curva ligera Seguimos Todo de frente Acuérdate Nos quedamos sin gasolina No pasa nada Sigamos de frente Cuidado camión Izquierda dos Tercera a fondo Cuarta Reduce Paramos a echar gasolina Tranquilamente ¿Y te has mirado los alrededores? No, hazlo, miro Seguro voy echando gasolina Todo sea que me salga Alguno de las plantas Todo sea eso Vale, ya está Y ahora continuamos Todo derecha Recordemos Ven, da las luces Me muere con las luces A Hobson Falls Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Todo derecha Una izquierda No le doy por un pelo Venga, ahí vamos Zombie bueno Zombie muerto Ahí estamos Más cinco de influencia Esa es la buena Y esto hay que seguir Hasta la siguiente A la izquierda Hasta luego que chicos Nos vemos Venga, vamos a ver Ojo Dos bolsas Dos cuchillos Un no sé qué Encontra cosas valiosas Vale, esto No es la zona Ojo, cuidado Vale ¿Querías algo? Perdona Vale Nada, ¿no? Venga, pues seguimos No me suelta lo de la plaga ¿Eh, macho? No he podido soltarlo Ojo Que eso es una zona infectada Es cosa mía A ver, a ver, a ver A ver, a ver A la izquierda Calma gordito Ahora estoy contigo ¡Hola! Núcleo de la plaga Vale, los núcleos de la plaga Eh... Es una zona infectada Donde hay Bueno, no No quiero espolear Pues si no lo habéis visto Ya lo veréis Pero por cierto Es aquí a la izquierda Bueno, ya tenemos El primer núcleo de la plaga Y hay de estos por doquier No dais nada, ¿no? Vea, entre tantos Algunos me darán una muestra, ¿no? Eh, ¿me había dado una muestra O una cosa mía? Eh, me ha dado una muestra Me ha dado una muestra Y lo sabes Gracias Ahora subete al coche Corriendo Venga, sigamos por aquí O sea, que hay una plaga ahí Pues hay que limpiar las plagas Importantísimo limpiar las plagas De hecho, es la base del juego Disculpe Perdone Uy, el primero se me ha escapado Vale, es justo Para... Ah, sí, tiene que haber giro aquí A la izquierda, loco Bueno, es justo a mi espalda Vaya Perdona Ahí estamos Esto Hay que coger todas las que se pueda Siempre Siempre Vale, ok Más uno de munición Menos uno de medicina Y menos dos de comida Día tres Perfecto Eh, ya que estamos aquí No, venga, vamos al... Vamos a la zona Que calienta el sol Chibiribiri Poropompon Me he pasado un mes Ya lo sé Eh, yo Vale, aquí Ahora sí Antes cuando te pasaste No, pero ahora sí Vale, vení por el camino de tierra Hasta la casa del muchacho Muchacha Ya no me acuerdo Me parece que era un muchacho Y estaba justo al final De hecho Está allí Tienes muchos amigos por aquí, eh Tú limpiezas no haces, de verdad ¡Hija! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Venga, vamos ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy como un torillo Esquívame No te enfades, hombre Que ya estoy contigo Mira, ya es Ya está Vale Cómo me gusta Cómo me gusta Le puedes soltar el brazo Que se haya enganchado Eh... Ah, que es allí Ojo, pedazo de bichijo Que tiene, ¿no? Ojo, que tiene... Tiene un fulgón, eh A ver, crack ¿Te importa que antes Nos carguemos a estos? No, no por nada Sino porque no molesten Vale, recuperamos a ETA Perfecto Eso es Dame un segundito Eso es Pum, me ha quedado a ETA Recarga, recarga Tranquilo ¿Ya has recargado? Vale, impresionante Ok Ahora sí, crack Ya estoy contigo ¿Qué pasa, cowboy? Con Crash Hablaremos sobre las tareas ¿Qué son las tareas? Vale, hablemos sobre las tareas Ojo, que han cambiado Vale Tarea disponible Fabrica 180 saetas Para ballesta Con un poco de suerte Muchas de estas saetas Serán de gran ayuda Por mucho tiempo Que te fabrique 180 saetas Pero que me estás contando Ah, vale Si quiero conseguir Paquete de equipamiento O sea, que me das todo esto Entiendo Si te construyo 170 saetas Estamos bien, ¿no? A ver Fabrica 180 saetas Y me das eso Elimina 70 zombies Con una pistola Y me das eso Hombre, por lo de la pistola Si tenemos balas Ojito, eh Atropella 50 zombies Vale, pues lo de A ver Atropellar a 50 zombies Es fácil Y me das un buen pack Por lo que veo, eh Pronto habrá Un nuevo paquete de contenido En abril Ah, vale Bien Ahí tenemos Un nuevo paquete de contenido Al inventario Del corredor de recompensas Que incluye Un variado catálogo De armas Y trajes nuevos Con tal Que el corredor de recompensas Siempre cuenta Con un inventario novedoso Un par de resistencia De paquete de bolsos de emergencia Como habíamos prometido Conservarás Cualquier cosa Que ya sea tuya Pero no puedes adquirir Más objetos De los paquetes retirados Además de Tu paquete de progreso En todos los desafíos De lo que sea Vale Pues bueno Pues ya sabemos Que podemos activar Todas a la vez Por ejemplo El de atropellar A 50 zombies La activamos Eh La activo Vale Solo es una A la vez Ok Bueno pues Matar 5 zombies Con el vehículo Perfecto Ok Ahí van a ser misiones Al final y al cabo Bueno pues Me puedo plantear Llevamos 16 minutos Es que Venirme aquí Sin un arma de fuego Es duro esto Eh Esto puede ser Muy duro Me la voy a jugar Pero voy a hacer Un acercamiento Es que se me va a liar Se me va a liar Joder pues Entre que he ido Y he venido Te digo una cosa Si no he atropellado A 30 Eh Por aquí Eso es Si no he atropellado A 30 Un poco me falta Eh Vale Pensemos un momento El camino Justo por la espalda Ahí está Como controlo Eh Venga Ya me quedan 49 Ah Pero marca arriba A la derecha Vale Vale Guay 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 No me doy cuenta De una cosa Cuando vemos las habilidades Estoy yo en todo el medio Tío A ver si me acuerdo Y me quito A la hora de ver habilidades Uff Como baja la gasolina Eh Menos mal que me he traído dos Hombre A ver Así Ahorraremos tiempo ¿No? Vamos Que necesito 50 Venga Y si hago un buen rebaño Si hago un buen rebaño O Puedes primir esto ¿No? Ya por ahí viene uno Agárrate que nos vamos Venga En 3 2 1 ¡Vámonos! Increíble Uff Que me estrello Sorpresa Sorpresa Uff Gordito Gordito Coge velocidad Gordito Coge Gordito Ahí Uy Casi Bueno Pues nada No me han seguido Lo que yo quería No me siguen Así que vamos para allá Vamos a ir matando Mientras avanzamos Y ya está Que al final Al cabo Van saliendo en la carretera Como conejillos O sea que sin problemas Venga vamos Let's go Ojo que el coche está Tocadito Vale el coche está tocadito Y esto no es una zona Para jugar No 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 Me voy a casa Media vuelta Que nos vamos a casa A reparar el coche Tú te lo llevas Porque tú te lo llevas Vale vamos a casa Vamos a casa Ya volveremos Bueno pues he llegado Con el depósito Justo a casa Madre mía Necesitas una lata de combustible ¿Qué es lo que tengo en el inventario? Ah no Que lo tengo en el inventario Calla Lo tengo en el vehículo Vamos a echarle aquí una lata Solo nos queda repararlo Porque he llegado Con el coche Así así Hemos llegado Mira el poquito amarillo Que tenemos ahí De gasolina Nos hemos dado un buen paseo De todas maneras Ya ves Y por el camino he atropellado A 13 zombies Ni más ni menos Vale pues esto 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 Y esto Lo metemos Con eso nos quedamos Vale yo lo voy a dejar ya por aquí hoy Me hubiera gustado ir a por la plaga zombie Pero es que el coche no estaba en condiciones Sinceramente Y de noche menos A ver para una plaga zombie Tenemos un pequeño handicap Me gustaría ir yo solo Porque Sé que como vaya con dos La cosa se puede complicar Muy mucho Así que intentaré ir yo solo Y con bombas y demás Porque puede ser una zona muy muy complicada En donde cualquier zombie Son de plaga Y cualquiera te puede dar un mordisco De infectarte Con lo cual Se complica mucho la cosa Así que no es lo mismo Ir dos y que te contagien O O ir uno Y pegar tiros No lo sé No lo sé El caso es que en el próximo episodio No vamos a ir ahora por la plaga Y seguramente lo haga de noche Porque ya que es de noche Y seguiré grabando No lo sé Pero vamos a darle caña Y duro Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao